La noche de este lunes en Tarímbaro, el conductor de un coche Nissan Aveo perdió el control del volante y cayó al canal de aguas negras que se encuentra en la avenida Oscar Chávez. Personal de rescate de Tarímbaro acudió al llamado de los ciudadanos implicados, mismos que en ese momento realizaron las maniobras para sacar al vehículo del canal. Por fortuna para el conductor, de acuerdo a fuentes de bomberos municipales, este resultó ileso y solo con algunos golpes que no ameritaron su traslado al hospital. El ciclo se mantuvo resguardado por los oficiales de la policía Michoacán en tanto se lograba recuperar el vehículo siniestrado. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!